A lo largo de más de 150 años de historia de las grandes ligas del béisbol ha habido una serie de canjes que han dado origen a dinastías, campeones o por lo menos contendientes, pero ha habido otros tantos canjes en el béisbol que han fundido franquicias y las han hecho retroceder durante años o incluso décadas, decisiones que parecían prometedoras pero que se convirtieron en pesadillas para una franquicia y en sueños cumplidos para otra. Hoy hablaremos sobre los peores cambios en la historia de la gran carpa. Empecemos con uno reciente, los padres cambian a Anthony Rizzo a los cachorros de Chicago. Después de una pésima actuación tras haber ascendido a las mayores en la que batió apenas 141 de promedio en 49 juegos, el mandato de Rizzo con los padres de San Diego terminó. A pesar de que era un prospecto de primer nivel, el club consideró que no alcanzaría su potencial por lo que lo enviaron a los cachorros por Andrew Kashner, un lanzador de 6 pies y 6 pulgadas que podía lanzar hasta 100 millas por hora. Rizzo se desarrollaría plenamente en Chicago y se convertiría en la columna vertebral del equipo que puso fin a la sequía de series mundiales de los cachorros en 2016. Fue un jugador de dos vías que conectó más de 30 honrones 4 veces con los cachorros y también ganó 4 guantes de oro en la primera base. Y si bien Kashner alcanzó cifras de 3 dígitos en el radar, también fue batiado con bastante frecuencia. Estuvo 15 juegos por debajo de 500 en San Diego y nunca ganó más de 10 juegos en una temporada. Pero si volvemos un poco al pasado, tenemos un caso interesante. Los Yankees, quienes cambiaron a Fred McGriff a los Toronto Blue Jays. El perro del crimen fue seleccionado por los Yankees en 1981, pero antes de que pudiera jugar un partido en la gran carpa con el uniforme a rayas, fue traspasado por los que prácticamente no sería nada. Los jugadores de los Yankees que obtuvieron a cambio fueron el lanzador Dale Murray, que ganaría los 3 partidos después del acuerdo, y el bateador Tom Dodd, que conseguiría los 3 hits después del canje. Mientras tanto, Matt Griff jugaría para 6 equipos, conectaría casi 500 honrones y ganaría la Serie Mundial de 1995 con los Bravos. Si eso no fuera suficiente, los Yankees también canjearon al segundo y tercer mejor jugador dentro del canje, Mike Morgan y Dave Collin respectivamente. Morgan lanzaría durante 19 años después del canje y se convertiría en un All-Star, mientras que Morgan jugó 8 años y batió 270 de promedio después de la transacción. Un intercambio del cual aún se podrían estar lamentando podía ser aquel en el que los marineros cambiaron a Omar Vizquel a los indios de Cleveland. Vizquel ganó su primer guante de oro en su última temporada en Seattle, pero el equipo quería algo más de potencia en su alineación. Por lo tanto, enviaron a Vizquel a Cleveland por su compañero campo corto Felix Fermín, y por lo que pensaban que era un gran bateador en Reggie Jefferson. Lo que no sabían es que lo mejor estaba por venir para Vizquel, quien sería 3 veces All-Star y 8 veces ganador del guante de oro con los indios. Los marineros pensaban que obtenían el mismo valor en el campo corto con Fermín, pero él era 4 años mayor que Vizquel y sus habilidades se fueron deteriorando rápidamente después del canje. Pero hay cambios que te ganan campeonatos. Este es uno de esos casos. Los Tigres cuando cambiaron a Luis González a los Cascabeles de Arizona. Por lo general, cuando se trata de una franquicia en expansión, se busca construirla en torno a jugadores jóvenes. Pero los Cascabeles utilizaron un enfoque diferente después de su temporada inaugural de 1998, cuando canjearon a Karim García, de 23 años de edad, por Luis González, un veterano de 31 años. García nunca destacó mucho en su carrera a la Gran Carpa, mientras que González se convirtió en uno de los pilares de un equipo que ganó la Serie Mundial. Durante la mágica temporada del año 2001, disparó 57 honrones, terminó tercero en la votación al jugador más valioso y ayudó a Arizona a ganar su único campeonato deportivo profesional importante. Por otra parte, tenemos a los marineros, quienes cambiaron a Jason Baritek a los Meas Rojas de Boston. La ciudad de Boston puede agradecer a ese intercambio por haber ayudado a poner fin a la sequía de 86 años de la Serie Mundial para los Meas Rojas. La transacción les permitió contar con los pilares de ese equipo ganador del campeonato, el receptor Jason Baritek y el lanzador Derek Lowe. Ambos fueron All-Star en múltiples ocasiones con los Meas Rojas y se combinaron para formar una de las mejores baterías del juego durante un periodo. La motivación de los marineros para ese intercambio fue que querían mejorar su bullpen para llegar a la postemporada en el año de 1997. Sin embargo, adquirir a Heathcliff Slocum no fue la respuesta para lograrlo, ya que el Relevisa tuvo marca de cero victorias, cuatro derrotas en 1997 y luego dos victorias, cinco derrotas en 1998. También tuvo una efectividad de 4.97 durante su año y medio en Seattle. De los videos más recientes del canal tenemos el caso de Aramis Ramírez. El canje de Ramírez es un ejemplo de que un equipo que se impacienta con un jugador joven, a pesar de su evidente talento, tiende a sufrir las consecuencias. Ramírez batió 300 de promedio con 34 honrones a los 23 años en 2001 para el equipo de Pittsburgh, pero nunca pudo igualar esos números en las temporadas siguientes. Por lo tanto, los piratas lo enviaron a él y al velocista Kenny Lofton a Chicago por José Hernández, que era casi una década mayor que Ramírez. Los mejores días de Hernández habían quedado atrás, mientras que lo mejor de Ramírez estaba por venir, y lo demostró en la ciudad de los vientos. Con los cachorros, Ramírez eclipsó los 300 cuatro veces, tuvo más de 100 carreras impulsadas también cuatro veces, y conectó más de 30 honrones tres veces. En cuanto a Hernández, duró solo tres meses en los piratas, y batió 223 antes de ser liberado completamente del equipo. ¿Cambio histórico? Te lo tengo. Los atléticos traspasan a Mar Maguire a los Cardinals. Maguire no estaba contento jugando para los atléticos que estaban perdiendo, y estaba decidido a convertirse en agente libre al final de la temporada del 97, por lo que Oakland no tuvo otra opción que canjearlo. Y eso es comprensible, pero lo que Oakland obtuvo a cambio en la transacción no lo fue. Dos de los jugadores, Eric Ludwig y Blackstain, ganaron un total de seis juegos con el uniforme de los atléticos, mientras que la posesión más preciada en el trato, TJ Matthews, nunca alcanzó su potencial. Matthews registró una efectividad de 2.53 en cuatro temporadas en San Luis, pero esa efectividad se disparó a 4.78 en cinco años en Oakland. Todos sabemos lo que hizo Maguire después del canje, ya que rompió el récord de honrones en una temporada de Roger Maris. Su temporada del 98 ayudó a que el béisbol volviera a ser el centro de atención después de la huelga del 94. Si hablamos de Maguire, hay que hablar de Sammy Sosa. Los medias blancas cambian a Sammy Sosa a los cachorros. Sosa fue cambiado del lado sur al lado norte por el veterano toletero George Bell, quien ganó el MVP de la Liga Americana en el 87, pero que ya había pasado su mejor momento en el 92. Sosa había demostrado ser prometedor para los medias blancas, ya que tuvo dos tígitos en honrones y también en robos en sus dos temporadas con el equipo, pero los medias blancas se impacientaron con su desarrollo. Así los cachorros fueron los beneficiados, y Sosa se convertiría en el lugar más valioso de la Liga Nacional y dos veces campeón de honrones con los cachorros. En cuanto a Bell, lideró la Liga Americana en rodados para doble play en el 92, batió 217 de promedio en el 93 y estaba fuera de las mayores en el 94. En contratos más recientes, tenemos de nuevo a los medias blancas, quienes cambiaron a Fernando Tatis Jr. a los padres de San Diego. A pesar de tener un récord de tres victorias, seis derrotas en postemporada, James Chill fue apodado Big Game James. Bueno, los medias blancas sintieron que necesitaban un lanzador teóricamente decisivo para ayudar con su impulso a la postemporada del año 2016, por lo que renunciaron a un joven de 17 años con potencial de superestrella para adquirir al lanzador Chills. El lanzador luego procedió a registrar una desagradable efectividad de 5.31, con 16 victorias, 35 derrotas, y los medias blancas nunca clasificaron para la postemporada en ninguna de sus tres temporadas con el equipo. En cuanto a ese joven de 17 años, bueno, ha estado a la altura de las expectativas y se ha convertido en uno de los rostros actuales de la Gran Carpa. Ligeró las mayores en Junrones en apenas su tercer año, tiene potencial de 40 a 40 y ha sido elegido entre los cinco mejores MVPs en múltiples ocasiones, todo a la edad de 25 años. Para cerrar, tengo dos que sin duda es para arrepentirse. Los Expos cambian a Pedro Martínez a los mejores rojas de Boston. En el 97, Pedro Martínez, de 25 años, tuvo récord de 17 victorias, 8 derrotas, con una efectividad de 1.90. Líder de la Liga y ganó el saiyón de la Liga Nacional. Entonces, ¿cómo recompensaron a los Expos a su preciado lanzador? Bueno, lo canjearon en la temporada baja a Boston porque temían que Martínez se fuera como gente libre. Eso es entendible, pero lo que recibieron en Montreal para nada que lo es. Pavano tuvo un récord de apenas 24 victorias, 35 derrotas con Montreal y no destacó hasta después de dejar el equipo cuando se convirtió en All-Star con los Manlies de Miami. En cuanto a Armas Jr., es hijo del extoletero Tony Armas, quien fue dos veces campeón de honrones en la década de 1980. Sin embargo, Jr. no era un clon del viejo bloque y no solo porque era un lanzador en lugar de un bateador. La habilidad que el mayor de armas tenía en el plato no se trasladó a la joven Armas en el montículo, ya que registró una efectividad de 4.45 durante su carrera de 8 años con la franquicia de los Xbox, que después se convirtió a los Nationals. Y tenemos por finalizar a los Meas Rojas de Boston, quienes cambiaron a Beirut a los Yankees en un cambio histórico que cambió el béisbol para siempre. Después de liderar el béisbol en honrones tanto en 1918 como en 1919, el gran bambino quería con razón un aumento, pero su entonces propietario, Harry Freys, de los Meas Rojas, era propietario de un teatro por cuenta ajena y también necesitaba dinero. Por lo tanto, Freys vendió a Ruth a los Yankees de Nueva York por 100.000 dólares para que el bateador pudiera obtener el dinero que quería y Freys pudiera obtener financiación para sus obras de teatro y musicales. Resultó ser la peor transacción de la historia de la Gran Carpa, ya que Ruth saltó a la fama y se convirtió en un ícono cultural en Nueva York. Su impacto se sintió en el campo ya que se convirtió en el rey del honrón del béisbol y en la mente de la gente cuando los Yankees se convirtieron en la franquicia emblemática de la MLB. Los Yankees ganarían 27 campeonatos en la Serie Mundial, cuatro de ellos con Ruth con el uniforme a rayas, mientras que la suerte de los Meas Rojas también cambió. Después de ganar cinco de los primeros 16 campeonatos en la Serie Mundial antes del intercambio, Poston tendría que esperar casi 86 años antes de ganar su sexto título de la Serie Mundial. Pero acá es importante saber qué piensas tú. ¿Piensas que hay algún cambio que me falte contar por acá? ¿Piensas que este listado da para una segunda parte? Déjamelo saber acá en los comentarios que con mucho gusto lo voy a revisar. Agradecerte si llegaste hasta esta parte del video y recordarte como siempre que te habló tu amigo el Capitán. Nos vimos.